¡Gracias! 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 Ahí está, es el primer partido de este campeonato Pradini, primer tiempo. Ahí estamos, acabamos de llegar y estamos ya en la transmisión. Estaremos pidiendo la programación de los siguientes encuentros. Muy bien, aquí está. Cabencetas color azul que en este momento se está yendo al ataque intentando buscar. A ver, viene el ataque de familia Cubas. ¡Gracias! Falta, falta. ¡Gracias! ¡Gracias! Tres casa de David Vez! ¡Gracias! 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 Cont nên, leim la pecorre. Gracias. Muy bien, ahí está defendiendo Familia Cubas ante el ataque de Álvaro. Gracias. San Pablo, departamento de Álvaro, ahí Alquero, nuevamente viene al ataque, ahí toca nuevamente Familia Cubas intentando ir al ataque y el saque de fondo atrás para Álvaro. En esta Copa Pradini 2023. ...y encontraba el primero de este campeonato, de este premio. ...que se están conectando, están compartiendo la transmisión en vivo. En el equipo, hay dos equipos, defensor del equipo. ...y la defensa del equipo. ...y la defensa del equipo. ...y la defensa del equipo. ...de puño él al... ...quiero nuevamente, juega atrás, a ver aquí, reparte al centro. Primera lateral para Familia Cubas. ...y la defensa del equipo. Ja. ... Gracias. Gracias. familia cubas no ha salido el balón juegan nuevamente por la banda derecha al centro a ver quién se mueve es el número 5 engancha el zurdo juega atrás toque en primera enganchó sale victoriosos y ahí estaba el medio campista nuevamente y se equivoca y nuevamente va a salir jugando el alquero desde atrás de familia cubas de manos controla y está el defensa atento nuevamente a ver la pase se va con todo ahí el zurdo número 10 quiso filtrar el pase muy larga muy larga desde atrás va a jugar familia cubas lo hace ya se equivoca el alquero con las justas salva Gracias. 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 Va a salir jugando Familia, ADS, Inversiones, caja marca de cabeza. Kisop, conectar, saque de fondo. Casi sorprende ahí al defensor de ADS, Inversiones. Ahí de manos juega nuevamente para la familia Cubas. Solo, solo, casi. La sacó el alquero atrás de cancha. Esta vez se disparó, evitó el 1-0 para ADS, Inversiones, caja marca nuevamente va a salir jugando. Pero, atento el alquero. El alquero, bien parado ahí, defendiendo el arco de familia Cubas. Uf, casi, 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 córnel, córnel. El alquero, bien parado ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Y acabó el primer tiempo, 15-15 están jugando. Y arrancó el segundo tiempo, empatados aquí entre la familia Cubas y ADS Inversiones. ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! Para ADS Inversiones en un contragolpe ahí en los... ...marca. ¡Gol! ¡Gracias! 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 La rechaza es lateral para Familia Kubes que va perdiendo 2 a 0 Se equivoca nuevamente la da pase solo el arquero se queda con el balón señores, era que le depase y nuevamente va a salir jugando en busca del descuento familia Cubas, se enganchó el zurdo la defensa para familia Cubas ahí viene familia Cubas en busca del descuento, no pudo llegar ahí saca solo de cabeza el alquero, señores salva, una clara, una clara ahí para familia Cubas de mano va a sacar ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ahí se va a suscitar un cambio en ADS inversiones camiseta color blanco con celeste y grados camiseta color blanco camiseta color blanco desgastado camiseta color blanco camiseta color blanco La saca solo, solo de escolaridad. El campeonato. Y ahora va a jugar de mano. Nuevamente el número 8, el zurdo. A ver. Tentando ir al ataque. Cubre el balón. Se equivoca. Viene familia Cuba. Rechaza nuevamente al ataque. Viene desinversiones. Quiso enganchar. Salió ese balón. Manos a familia Cuba. Nuevamente el zurdo. Quiso dar el pase mal. Control ahí nuevamente. Avanza. Quiso dar el primero. No salió. Ahora juega el primero. Familia Cuba. Solo, 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 solo. No pudo, no pudo. Se ha salvado. Casi estaba el empate para la familia Cuba. Control. No salió. Señor. No salió. Gracias. 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 Solo, solo en primera. Alto, alto. Ahí está saliendo por la banda izquierda. AdS Inversiones Cajamarca le cometen falta. Tiro libre. Tiro libre. Jugada peligrosa. Ahí sigue el juego. Solo, solo, solo. Rechaza ahí el alquero. Tiro de esquina para Familia Cuba. Saca rápidamente de cabeza. Solo, 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 solo. Nuevamente de cabeza. No pasa el peligro. Y rechaza ahí el lateral ahora para Familia Cuba. Nuevamente intentando ir por el empate. Ahí habilitó. Enganchó. Saca al defensa. Atento. Ahora de ida y vuelta se pone el partido. Solo, solo, solo. Gol, 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 gol. Empató Familia Cuba. Dos a dos. Falta un minuto dice ya para que se acabe el segundo tiempo. Y es eliminación directa. Empate y van a penales. Solo, solo, solo. Saca al alquero de mano de cabeza. Al alquero nuevamente. Atento ahí. Salva el triunfo para ADS Inversiones. Ahí va a jugar de manos nuevamente. Primera. Palo. Se ha salvado. Fabi Lacondo pasa el peligro. El alquero nuevamente ahí. Rechaza con lo que puede. De cabeza va a salir con todo el alquero. Va a jugar de manos en busca de voltear el partido. Familia Cuba. Pasó, 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 pasó. Seca. Se pone emocionante la parte final de este partido, de este primer partido del campeonato Pradini, señores. Y acabó el partido. Empate. Dos a dos. Entre ADS Inversiones Cajamarca versus... Familia Cubas. Transmitiendo en vivo desde el distrito de Magdalena. Perdón, desde el distrito de San Bernardino, provincia de San Pablo, departamento de Cajamarca. Y aprovechamos para colocar la publicidad. Ahí está, hoy día, fiesta patronal en honor a Santa María Magdalena a bailar con los Tigres de la Cumbia. Hoy, sábado 22 de julio, a partir de las 11 de la noche, después de los fuegos artificiales por la fiesta patronal de Santa María Magdalena. Los esperamos ahí a bailar con los Tigres de la Cumbia. Hoy, sábado 22, a partir de las 11 de la noche. Ahí. Bien. 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 muy bien y penales penales para que se fina entre ADS inversiones versus familia cubas ahí va a patear el número 5 de familia cubas va a pitar el árbitro Irwin Prado ahí pitó el árbitro de esta manera palo y afuera palo y afuera ha fallado familia cubas ahora va a patear ADS inversiones el número 10 el zurdo se dice el dicho que no hay zurdo malo a ver vamos a ver si hace este penal colocó al alquero sacó señores el alquero el penal ambos han fallado ahora viene el tercer penal para la familia cubas el tercer pateador y el segundo penal para familia cubas número 8 pitó el árbitro señores bien pateado fuerte al seco gol para familia cubas ahí el mismo alquero va a patear el número 1 de ADS inversiones ahí está el alquero lo coloca tapó el alquero de familia cubas señores ahora viene un pateador de ADS inversiones si patea sigue con vida si no ha ganado estaría ganando familia cubas ahí se perfila nuevamente el número 10 arriba gol sigue con vida de esa inversiones y ha ganado y ha ganado ha ganado ADS inversiones ante su similar de familia cubas sí ha ganado ha ganado familia cubas sí corrección ahí familia cubas ha ganado ante su similar de ADS inversiones y el siguiente partido será entre a ver vamos a revisar aquí gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ha iniciado el primer tiempo entre defensor Tumadén versus Ligli Pampa. Gracias. 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 Ligli Pampa Gracias. 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 Ligli Pampa Gracias. 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 Ligli Pampa Ligli Pampa Ligli Pampa Gracias. Gracias. Ligli Pampa Gracias. Ligli Pampa Ligli Pampa Gracias. Ligli Pampa Ligli Pampa Ligli Pampa Ligli Pampa ¡Gracias! 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 ¡Solo, solo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol para Ligli Pampa! ¡2 a 0! Gracias por ver el video 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 Y arrancó el segundo tiempo 4 a 0 Se ha perdido una gran oportunidad ahí En primera Dice el video Se ha perdido una gran oportunidad Gracias por ver el video Gol En contra Dice el video Dice el video Y ya está perdido Dice el video Dice el video Solo, 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 solo Por encima del arco Por encima del arco 5 a 0 5 a 0 Dice el video 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 saca rápidamente pero ante Tumba se equivoca, viene al descuento Tumba, tiene que enganchar solo, solo, solo solo, 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 solo solo, solo, solo solo, solo, solo solo, solo, solo ahí nuevamente el número 10 saca, tremendo disparo por encima está goleando Ligli Pampa ahí nuevamente viene jugando Ligli Pampa camisetas color verde con rojo se equivoca ahí lateral para Tumba Tumba gol gol Penal, penal, pero no ha cobrado el árbitro, está goleando Ligli Pampa, además. Se va a esperar solo. Gol, nuevamente el número 7 de esta goleada. Gracias. 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 Y va llegando, va llegando la gente a la Copa Pradini acá al distrito de San Bernardino. Solo, solo, nada, no ha salido el balón todavía. La pase, tiene que abrirla, gol, 8 a 0. Solo, gol. 9 a 1, 9 a 1. ¡Gracias! 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 Ahí está nuestro amigo Irwin Ahí está nuestro amigo Irwin Ahí está nuestro amigo Irwin Muy bien, ahora va a jugar Gallito de Chilete El equipo de Gallito de Chilete Versus Guadalabamba 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.